Ya estamos de regreso amigos, tuvimos un pequeño problema técnico y es por eso que tuvimos que reiniciar nuestra transmisión que bueno, para los que apenas se van integrando, les comentamos que el día de hoy vamos a tener una charla, una interesante charla con uno de los jugadores mexicanos más importantes en cuanto al fútbol centroamericano porque ha estado en Centroamérica y precisamente en este momento acaba de ingresar nuestro buen amigo Estamos esperando que nos acepte la invitación para ya empezar al 100% nuestra charla Ahí van esos minutos, ahí está, por fin ya, después de problemas de comunicación, ya lo tenemos En esta tarde nos acompaña el buen Taufik Wars, Taufik, ¿qué tal? Muy buenas tardes, está Luriel Campos de Los Ocreaditos Hola, muchas gracias por la invitación, un saludo a todos Bueno, antes de nada, te ofrecemos un disculpo por estos pequeños problemas técnicos que luego nos pasan por aquí por el internet pero un gran placer, un gran placer y sobre todo te reitero el agradecimiento por estar aquí acompañándonos y sobre todo, bueno, pues vamos a charlar un poco de lo que ha sido tu resaltante trayectoria Sí, muy bien Platicaba yo antes de entrar aquí con la gente, con nuestros seguidores en este momento que el día de hoy vamos a estar platicando acerca de tu trayectoria porque sabemos que has tenido un paso, sobre todo últimamente reciente en el fútbol centroamericano donde en los últimos años muchos jugadores mexicanos han llegado a probar suerte y la gran mayoría pues les ha ido bastante bien, ¿no? Unas ligas interesantes que siguen en crecimiento y que les están dando también la oportunidad a ustedes como jugadores profesionales pues seguir avanzando y sobre todo seguir dando de qué hablar, ¿no? Cultivando éxitos Pero bueno, vamos a hacer rápidamente un viaje a la retrospectiva de tu carrera porque tú empiezas pues muy joven, ¿no? A jugar en primera división y sobre todo hay un proceso o hay un momento muy importante tuyo que se da en el año del 2011 es el mismo que resaltábamos antes de entrar en una camada comandada por Juan Carlos La Pájara Chávez como entrenador donde nombres como Jorge El Chatón Enríquez, como Diego Reyes, como el Cubo Torres, como Edson Rivera como Toño Rodríguez, Ulises Dávila y empezaban ya a hacer eco en aquella buena generación que logró un tercer lugar histórico en el cual tú también formaste parte importante de esa selección sub-20 que terminó ganando el tercer lugar allá en Colombia Sí, la verdad fue una experiencia muy bonita todo lo que viví en ese proceso mundial fueron cuatro años que estuvimos preparándonos para eso lograr algo importante y pues gracias a Dios, ¿no? te digo, pudimos sacar un tercer lugar muy buena camada que hubo en ese tiempo que muchos siguen activos unos en Europa, otros están en primera división todavía activos y contentos, ¿no? de vestir esa playera y gracias a Dios poder sacar un tercer lugar también Sí, así es hay que decirlo que antes en el Sub-17 ya había demostrado que sí podía llegar a una final incluso a ser campeón de hecho ese mismo año la Sub-17 que juega aquí en nuestro país se puede decir mis hermanitos chiquitos lograron campeonar aquí en el Estadio Azteca ante la selección Uruguaya su segundo título y ustedes llegaban con la misión de hacer algo similar, ¿no? porque ya había ese buen antecedente en la selección grande también Mayor había conseguido una Copa Oro en aquel entonces ganándole, goleándole a Estados Unidos 4-2 con aquel golazo de Giovanni y ustedes llegaban para realmente hacer una actuación digamos un poco fuera de lo común de lo normal, ¿no? llegar a trascender incluso ¿por qué no ser campeones, no? y todo empezaba en aquel partido contra Corea del Norte si no mal recuerdo cuando México gana 3-0 y tú anotaste un golazo que fue el segundo que de hecho hace rato estuve checando rápidamente la verdad es que fue una decisión soberbia en la cual pues bueno lograron ustedes imponerse para obtener un buen lugar y poder pasar a la siguiente fase Sí, te digo a nosotros nos tocó empezar contra Argentina sabíamos que que iba nuestra fase de grupos iba a estar complicada, ¿no? que Argentina, Inglaterra y Corea y pues gracias a Dios empezamos pues no tan bien, ¿va? porque Argentina nos nos mete el 1-0 no pudimos marcar en ese encuentro pero nosotros estábamos convencidos que teníamos que hacer buen papel que teníamos que levantar cabeza y Corea fue fue donde empezamos a lucir gracias a Dios me tocó marcar un gol que me queda marcado toda mi vida marqué un gol en un mundial y y después Inglaterra, ¿no? que era decisivo un empate pudimos pasar la fase de grupos y y se vino lo bueno, ¿no? que eran los octavos de final contra Camerún también que que en penales pudimos pasar que nos costó y de ahí fuimos poco a poco avanzando hasta que llegamos a semifinales contra Brasil y pues sabíamos que que iba a ser un buen equipo que ya habíamos enfrentado mucho mucho tiempo atrás a ellos y y nos habían dado buenos resultados ahora pudimos aguantarles 80-85 minutos el empate pero pero pues ellos tuvieron que bueno sacaron su su fútbol y y nos nos dieron la vuelta ahí 2-0 entonces pues Francia fue el tercer lugar ¿no? que teníamos que sacarlo adelante y gracias a Dios pudimos sacarlo y sobre todo mencionas mucho este esa parte de Brasil ¿no? un Brasil que enfrentaron ustedes en semifinales plagado ya de jugadores importantes ¿no? el caso de de Oscar por ejemplo que fue el MVP de aquel torneo un jugador que después valió fichar por el Chelsea ¿no? y ya después bueno se fue a China y lo demás y también otro como Filipe Coutinho ¿no? que en ese entonces era igual de las grandes joyas que tenía el fútbol brasileño un jugador que se le comparaba incluso mucho con Neymar con un Neymar que si no mal recuerdo creo que no va a esa Copa del Mundo porque creo que ya en Brasil ya no lo veían tanto ese nivel ¿no? o sea con su punto ya lo estaban preparando para ser ese gran referente brasileño y ustedes se enfrentan bien lo mencionas bien aguantan gran parte del partido ese 0-0 que yo lo que recuerdo era que incluso apostaba porque se iban a la largue ¿no? pero lo que mencionas en los partidos importantes contra las potencias pues no te puedes confiar ¿no? y fue el caso de Brasil que al final de cuentas pues termina sacando su fútbol como mencionas y los termina echando cuando estuvieron muy cerca de quedar en esa final sí por ese final del juego todos estábamos conscientes ¿no? que también hicimos nuestro juego que propusimos que quisimos ganarlo pero no se nos dio la verdad este ese tiempo cambiamos la hoja muy rápido para para enfocarnos en Francia y ahí demostramos ¿no? el fútbol que tenemos y pudimos ganar 3-1 ese encuentro y quedarnos en tercer lugar sí fíjate contra una Francia ¿quién iba a decir verdad 10 años antes que verías a jugadores como Griezmann por ejemplo como Lacazette como Paul Pogba que era el gran referente Jean Villar ¿no? jugadores que en aquel entonces pues veíamos y sabíamos que eran jóvenes promesos pero que todavía no no terminaban de cojar sus carreras pasan 2-3 años y vemos a Pogba a Juve vemos a Lacazette rompiendo el león a Griezmann siendo compañero de Carlos Vela en la Real Sociedad ¿no? y tú dices ay hijo y hace unos 3 años habían perdido contra México ¿no? un tercer lugar que la verdad fue muy meritorio igual hace rato volvió a ver la repetición de ese partido que sí fue muy muy bueno ahí medio medio accidentado al principio ¿no? con el gol de Ulises Dávila que se le termina escurriendo al arquero por debajo de las pernas pero de ahí fue el empate de Francia porque Francia empata con un gran cabezazo difícil de atajar para Toño Rodríguez y de ahí ustedes se reponen para sacar un tercer lugar que sigue siendo muy recordado porque es hasta la fecha el mejor resultado que una sub-20 ha tenido y porque marcaron ya un presidente y sobre todo dejaron ya una base ¿no? de que no nada más en sub-17 se puede competir sino también ya en una sub-20 donde ya la mayoría de jugadoras pues tendrían que ya estar casi en el proceso mayor de consolidación sí creo que que logramos algo muy importante en esa en esa categoría después me tocó ver otros dos mundiales que de sub-20 que uno que no creo que pasó la fase de grupos otro se quedó en el camino igual y es difícil ¿no? te enfrentas a selecciones fuertes que tienen sus promesas y al final de cuentas así es el fútbol ¿no? tenemos que cambiar esa mentalidad de los jóvenes y y buscar cosas importantes que que también nosotros podemos así es totalmente totalmente y bueno ya después de esta histórica participación donde terminas coronándote como tercer mejor lugar como la tercer mejor selección a nivel mundial de aquellos tiempos si no me recuerdo tú pertenecías a Tecos ¿no? a estudiantes Tecos este Tecos que llegó a sorprender no recuerdo si el entrenador era Miguel Herrera o quién era exactamente con un Tecos importante con jugadores como el Cheto Leaño como me parece también no sé no recuerdo creo que estaba el Pony Ruiz Marioni este Juan Zambuesa Juan Zambuesa que de hecho después se va a la América y formó esa parte de ese Tecos que sí llegó a dar buenos destellos de su fútbol ¿no? porque en realidad fue un equipo con mucha tradición en el fútbol a pesar de que desafortunadamente casi siempre peleaba la parte media-baja ¿no? pero de vez en cuando yo recuerdo perfectamente sobre todo esos viernes botaneros que les llaman prender la televisión y ver en el Estadio 3 de Marzo ¿no? a Tecos después evoluciona estudiantes Tecos ver esos partidos con mucho colorido y sobre todo llenos de buen fútbol ¿no? porque siempre daban de qué hablar ustedes y ahí es cuando te toca debutar ya en el máximo circuito mexicano sí pues yo agradecido ¿no? con esa institución que fue la que me formó la que hizo mi carrera e hice todas mis fuerzas básicas todo lo que tuve que pasar de tercera división y y brincar directo a primera fue algo muy bonito ¿no? a los 17 años cuando me ve Miguel y me invita a entrenar allá yo quería comer al mundo quería demostrar y gracias a Dios pude lograrlo ¿no? estar ahí en ese equipo que era muy importante muchos decían que tecos no no era de los importantes pero había jugadores que destacaban mucho Mauro Cejas Rubén Zambuesa Freddy Barreiro como tú dices Samogilni el Cheto el David Rangel y y era un gran equipo ¿no? que que siempre peleábamos por por cosas importantes también y y pues gracias a Dios te digo ellos me brindaron la oportunidad y fue los que me formaron Sí sobre todo mencionas los nombres de los jugadores porque varios de ellos ya obviamente sale Miguel Herrera se va a América sale Rubén Zambuesa se va a América Samogilni que si no más creo que se va a Puebla Mauro Cejo se va a Santos o sea se desmantela un equipo que sí llegó a tener una buena base ¿no? una buena conjunción a pesar de lo mejor no ser nombres muy mediáticos ¿no? sobre todo pero eran jugadores con una calidad comprobada que incluso yo recuerdo partidos a los ahora sí que a los cuatro grandes Chivas América Cruz Azul y Puma sacarle resultados muy importantes ¿no? incluso de fuera de visita entonces si nos queda bueno personal te reitero si nos queda esa bonita imagen de ese tecos que lastimosamente sabemos que procesos administrativos franquicias etcétera etcétera pues bueno terminan por mandarla un poco no sé si decirlo lo olvido pero sí a quedarse ahí congelado ¿no? porque representa una escuela una institución reitero un equipo tradicional de Guadalajara que sabemos que es un estado muy futbolero históricamente hablando y basta decir el porqué y que ojalá ¿no? ojalá y más adelante tecos pueda regresar ¿no? incluso se mencionaba mucho que podía venir a la Liga de Expansión a la nueva Liga de Balompié pero ojalá y pueda darse ese regreso a tecos ¿no? yo creo que la pregunta tal vez está de sobra si llega a regresar tecos algún día al fútbol mexicano ¿te gustaría volver? claro pues mi casa ¿no? ellos fueron los que me dieron todo lo que lo que ahorita en mi carrera he hecho y y de ahí fue mi mi parteaguas ¿no? para para lo que he logrado y yo estoy agradecido con con la familia al año y con la institución la verdad yo yo encantado regresaría y y estar otra vez en casa sí ojalá ojalá y también por el fútbol mexicano que te digo primero muy buenas historias como para que se queden allí ¿no? congeladas ojalá y más adelante no pase mucho para que vuelva a regresar ese tecolote y después pasa un poco esta cuestión de tecos selección y te llega la oportunidad mi estimado Tafik de irte a Europa ¿no es así? con el español B con los periquitos se llega la chance de la invitación y tú vas allá a tu estudia en Europa platícanos ¿qué es lo que mejor recuerdas de haber entrenado con un equipo que desafortunadamente desciende esta temporada el español después de casi 30 años de no haber tocado segunda división desciende pero tú tuviste la oportunidad de estar en un equipo tradicional de España estar jugando en una ciudad con mucha tradición como lo es Barcelona entonces pues yo creo que ha sido toda una experiencia y un gran dato para tu currículum en tu carrera sí yo creo que es el sueño de cualquier jugador ¿no? irse a Europa me tocó muy joven irme para allá me tocó creo que en los mejores momentos también del español que había muy buenos jugadores Dato Lopandiani Albín Héctor Moreno me tocó entrenador Pochettino que la verdad es un gran entrenador y me costó ¿no? al principio adaptarse es difícil ¿no? ir a otro país a demostrar que puedes y yo lo hice poco a poco estuve ahí trabajando intentando en el B me fue bien yo pues ahí jugaba casi siempre yo entrenaba en el primer equipo y bajaba y me tocó marcar goles y contento ¿no? porque es un un gran club que me vio que vio las cualidades también de los mexicanos y agradecido también a cada oportunidad que me dio cada club conmigo yo traté de dar lo mejor de mí y pues espero ¿no? volver algún día nunca es tarde para regresar y hay que trabajar fuerte Sí, claro sobre todo lo que mencionas y respetas nombres importantes ¿no? de hecho si no me recuerdo en español aparte de estar con gente como Héctor Moreno con Albín estaba también Filipe Coutinho ¿no? porque tuvo un breve paso ahí en el conjunto Albiazul y lo que mencionas sobre todo lo de Pochettino ¿no? que tuviese la fortuna de haber sido dirigido por él de haber recibido sus consejos sus tácticas sus recomendaciones de un entrenador que yo creo que ya no necesita tanta presentación hace unos días incluso estuvo cerca de la órbitra para dirigir al Barcelona nada menos después de este desastre que pasa con el conjunto culé y sobre todo lo que más nos agrada de ti es que te quedas con esos buenos recuerdos esas buenas sensaciones y sobre todo pues que no te quedaste con las ganas ¿no? porque luego vemos muchas entrevistas de otros jugadores mexicanos con grandes trayectorias que casi siempre nos mencionan es que me falté ir a Europa es que si hubiera yo regresado el tiempo hubiera yo aceptado la oferta que me manejaban con tal de ir a ver qué es lo que podía yo hacer porque incluso se quedan con el famoso ¿qué hubiera? ¿no? ¿qué hubiera pasado si hubiera aceptado Europa si hubieran jugado tus carreras seguramente hubieran dado un giro totalmente diferente pero en tu caso lo que se aplaude ¿no? y es lo que lo que muchos mexicanos jóvenes han estado haciendo y deberían de seguir haciendo es tomar el tren de ir y probar suerte a Europa Sí, es lo que falta ¿no? tomar decisiones yo creo que que es lo mejor ¿no? probar fuera de México también de donde sea Centroamérica Europa donde sea hay fútbol ¿no? yo por ejemplo aquí en Nicaragua muchos piensan que el fútbol es diferente pero es lo mismo no es muy buenos jugadores me ha tocado muy buenos compañeros y rivales que que sorprenden ¿no? obviamente no son las mismas franquicias no los mismos campos de México pero es fútbol son jugadores que tienen talento que mucha gente no vuelve a verlo y yo estoy feliz aquí agradecido con con Esteli que me brindó llegar aquí a Nicaragua que me tocó quedar campeón con ellos y ahorita el Vuelto Ferretti que me abrió las puertas y yo vengo aquí comprometido a buscar mi mismo objetivo que es quedar campeón y sumar a esta institución y bueno ya para terminar un poco la cuestión de Europa y tu paso por el español obviamente sabemos que te fuiste muy joven pero ¿qué es con lo que te quedas y qué es lo que comparas o podrías diferenciar un poco del fútbol mexicano a como de ti te tocó vivirlo ya en una liga como la liga española que es una de las mejores ligas del mundo y tú tuviste la gran fortuna de estar allí y de verte rociado con gente importante es diferente todo como te digo cambia las infraestructuras los campos los métodos de entrenamiento todo cambia en cualquier lugar del mundo es diferente pero Europa es Europa es un nivel muy alto que es mucha intensidad jugar uno o dos toques rápido siempre pensar antes antes de que te llegue el balón para tomar decisiones es un fútbol diferente México es un poco más pausado obviamente ya se revolucionó un poco ya es más intenso ya no es tan pausado entre una división y poco a poco va creciendo la liga mexicana también Europa es otro nivel que no es difícil llegar la verdad pero es solamente acostumbrarse a ese estilo de juego lo que mencionas la rapidez que ellos no te esperan tanto que decidas qué hacer o qué no hacer con o sin el balón incluso que es parte de la táctica que ellos manejan una liga muy técnica como es la española y obviamente pasa esta cuestión del español de Barcelona de los periquitos tienes buena experiencia allí regresas a México ahora Tigres que sabemos que se ha como decirlo se ha posicionado como ser un equipo que repatriar a mexicanos dos ejemplos claros Diego Reyes y el caso de Salcedo que bueno no les ha entrenado de cuajar en la institución felina y es algo que ya ha venido haciendo Tigres de darle repartir a gente en el pasado otros jugadores tipo Omar Bravo tipo Kikín Fonseca que también los llevaron y también tú fuiste parte de ese proceso por así decirlo de estar ahí en Tigres y ser dirigido por nada más ni nada menos que Ricardo Tucaferrete Sí yo cuando termino mi contrato en Europa me dan la noticia de que iba Tigres y yo feliz ¿no? de un equipo que acaba de quedar campeón dos torno antes de que yo llegara iba con voy iba con mucha ilusión a cumplir otro objetivo ¿no? que era ganarme un lugar primero para ganar minutos y igual era muy joven porque había ese cuadro de Tigres era inamovible que era el Damián Álvarez Lucas Lobos yo peleaba con Alan Pulido para la titularidad de ahí y era un club muy grande que se jugó en mí y agradecido yo cada minuto que me daban yo lo disfrutaba al máximo y trataba de dar lo mejor de mí y es la competencia ¿no? que hay que tenías ya mencionas jugadores como Lucas Lobos como Damián Álvarez pero nos vamos más del centro delantero ¿no? si no me recuerdo estaba Mansilla que era el 9 titular porque no no todo era era guiñate también anteriormente hubo unos referentes estaba Alan Pulido que era otro joven que estaba despuntando y también estaba entonces había muy buena competencia ¿no? y platicanos de la experiencia en Tigres ¿qué es lo que mejor te dejó a ti el estar en una institución grande importante ahora del fútbol mexicano porque 10 años a la fecha es el equipo que más veces ha ganado y que más ha estado en iguillas y que más se ha posicionado ¿no? yo creo que no ha sido obra de la casualidad pues si o no se ha hecho se ha implementado un proyecto ganador importante que hasta la fecha le ha dado frutos a mí me enseñó mucho estar ahí en Tigres en todo en la vida en lo deportivo en todo me enseñó que es una gran institución el gran entrenador que tienen que sabe muchísimo de fútbol que siempre trata de ayudarte a mejorar y solamente yo trataba de escuchar y aprender de ellos para como te digo ganar un lugar y poder sumar minutos que te digo la afición es muy grande la verdad yo quedé fascinado con esa afición y agradecido con el presidente también porque me dieron esa oportunidad de estar en una institución tan grande y poder lograr cosas importantes también con ello voy a mencionar lo de la afición que tal vez fue otro punto que me faltó ahí comentar que sabemos de sobra que tanto ellos como Rayados son las aficiones más fieles que existen las más entregadas tal vez ya incluso va a cuestiones de a gustos porque luego vienen las aficiones de los cuatro grandes y demás pero lo que se ve dirían por ahí pues no se juzgan y sobre todo tú que lo viviste en carne propia que lo tuviste a la par pues yo creo que te quedan esos muy buenos recuerdos sobre todo de haber estado en Tigres y pasando de Tigres se abre una nueva etapa vas a la liga de ascenso si no mal recuerdo con el conjunto de Mérida de Venados estudiantes regresé estudiante un mes así cierto y me tocó quedar campeón ahí en el 2014 con Francisco y estará y ahí me fui con Juan Carlos Chávez a Mérida en el 2015 y ya de ahí fue cuando fui a segunda división que estuve hace tres años ahí ¿mande? se te escuchan muy bajo el audio pero fuiste a segunda división con pioneros ¿no? primero a Tlaxcala en Coyotes de Tlaxcala estuve y de ahí me fui a pionero de campeón y a tu experiencia ¿qué pudieses observar entre la liga de ascenso y la segunda división? sabemos que es el mismo país pero son niveles diferentes objetivos diferentes y sobre todo logísticas e infraestructuras diferentes sí pues todo es en infraestructura ¿no? de primera división a ascenso a segunda cambia todo pero de nivel segunda compita ¿no? me tocó estar tres años ahí creo que esa liga es muy fuerte es muy competitiva porque hay muchas promesas ¿no? que para el fútbol mexicano y ahí se están formando me tocó apoyar a muchos chavos a mí también porque yo yo era más experiencia está lloviendo aquí fuerte sí se escucha no te preocupes rayo aquí al lado sí sí verdante y contento ¿no? porque también me tocó vivir esa experiencia que no la había vivido yo como te digo de tercera brinqué a primera división me tocó pasar por todas las categorías después y en segunda apoyar a los a los muchachos ¿no? yo con mi experiencia con lo poco mucho que sé yo trataba de de dar lo mejor de mí en aportar de la cancha y muy contento por ese paso que estuve en segunda y después que volver ¿no? a salir a Ascenso creo que fue una felicidad muy grande para mí y estoy muy contento ¿no? de todo lo que me ha pasado sí la verdad es que ha sido muy importante sobre todo que tomases el rol lo que mencionas era yo de mayor experiencia y tenía que carrupar a esos chavos ¿no? esas promesas que a veces no sé si concordes contigo siento yo que les hace falta más oportunidades ¿no? y tú como como mente que estuviste en Liga Premier y en Liga de Ascenso pudiste tal vez notarlo ¿no? que tuviste amigos compañeros de un tal ex extraordinario pero que tal vez una por otra no se les pudo dar una oportunidad como tal o no tuvieron esa fortuna o esa gracia de poder cimentar una carrera ¿no? en Primera División Sí tuve muchos compañeros que se quedaron ¿no? en el camino que les costó y que ellos también es de mentalidad ¿no? tienes que trabajar luchar para para poder llegar y yo les hacía me decía ¿no? de todo lo que había vivido de lo que sí logré lo que dejé lo que perdí también que me tocó tocar fondo y yo pues mi mi experiencia y mis anécdotas se las contaba para que no lo pasaran yo trataba de que ellos hicieran lo mejor para para que siguieran su carrera por algún camino y con mucho lo pude lograr y con otros pues nomás escuchaban y ellos iban a la suya pero pero yo me enfocaba también en mí ¿no? quería regresar yo tengo la la convicción y sé que voy a regresar a México porque quiero regresar a Primera División y volver a disfrutar lo que me tocó antes yo trabajo día a día para eso claro tú eres joven además tienes buenos registros goleadores sigues en activo que es lo importante ¿no? y afortunadamente después exacto de esas experiencias que te toca vivir y sobre todo compartir eso es algo que habla muy bien de tu sentir y tu pensar humano eso es muy bueno importante se te da la oportunidad ¿no? de llegar a Centroamérica y de emprender una aventura que lo mencionabas a veces como que en el papel no tengo por convencer tanto pero que han sido una especie de gran estandarte para que los mexicanos puedan seguir viviendo a buen nivel y sobre todo demostrar la valía que todavía se tiene como jugador si yo hace casi un año acabé mi contrato en Atlante igual con Alex Diego con Manuel Velarde agradecido 100% por la oportunidad y también por lo que vivimos ¿no? vivimos pues padres unas historias muy padres conmigo y que me ayudaron a en mi vida ¿no? que fue lo que me apoyaron en un momento que yo estaba pasando difícil y yo tomé la decisión de venir acá por agarrar otro aire quería otro nuevo reto en mi carrera y yo sabía yo venía con la mentalidad de que me iba a ir bien que tenía que destacar aquí en el fútbol de Nicaragua gracias a Dios pues me tocó crear campeón con este league es una gran institución también y sigo luchando aquí ¿no? ahora Walter Ferretti me brinda la oportunidad y yo voy a dar todo como siempre lo digo ¿no? con la camisa que porte siempre doy todo para lograr objetivos grandes ¿qué tal percibes? obviamente te diría la afición pero ahorita no hay mucha afición en los estadios ¿verdad? por esta situación de COVID pero ¿tú cómo percibes el ambiente nicaragüense su fútbol la gente los equipos o sea ¿cómo lo ves tú? y quiero pensar que ha sido una muy grata experiencia y eso es bueno porque te sientes cómodo te sientes feliz y sobre todo lo ves también como un punto importante para seguir un ritmo y es posiblemente volver a dar ese salto para regresar a gran nivel a nuestro fútbol sí la afición bien o sea todos son futboleros aquí en Managua en Telilla en Virajén son clubes grandes aquí son de los más mencionados Walter Ferretti creo que son los cuatro clubes más grandes de acá de Nicaragua que siempre están peleando por el título y la afición lo poco que me tocó que fuera yo estaba anhelando llegar a la final y ver el estadio donde estaba jugando antes lleno y pues pasó esto ¿no? pasó algo que cambió el mundo y creo que pues a mí me tocó vivir una experiencia pues bonita y fuerte a la vez porque yo seguía activo yo creo que era la única liga y es que continuó exactamente porque ves que aquí se cancela el torneo Europa Paro es por eso que hasta ahorita estamos teniendo apenas los finalistas de Champions o sea se movieron muchas cosas vaya locados cambiaron al mundo por completo muchas empresas muchas cosas y tuvieron que reajustar y todavía sigue ese proceso no sabemos hacia cuándo vaya a terminar y sí de hecho los medios de comunicación nos causaba curiosidad mucha curiosidad el saber por qué ustedes pues continuaban no era como de pues mi respeto que siguen allí pero a la vez era como de bueno a veces sentimos digo sin ofender a nadie de las autoridades centroamericanas en este caso nicaragüenses que podían exponer su vida su integridad tanto a sus hijos como a sus familias entonces eso nos causaba mucha curiosidad aquí desde esa parte aquí en México sí fue difícil para mí también como extranjero que yo dejé mi hija en México que estaba pasando una situación mundial que yo también quería estar con ella cuidándola estar ahí y me tocó pues no poder viajar hasta la fecha no he podido regresar yo desde enero que estoy acá no he ido a México y fueron cosas difíciles el día a día las prevenciones estar con mucho cuidado por todo lo que estaba pasando veías que gente contacteada que gente moría y que nosotros exponiéndonos día a día a ir a entrenar los juegos y los viajes y pues gracias a Dios pudimos concretar ese torneo con un campeonato que creo que fue la recompensa de todo lo que hicimos ese sacrificio para para esa institución la verdad yo estoy muy feliz de lograrlo con este league y ahora se maneja ya bien todo acá los protocolos pero ahora mi mentalidad es quedar campeón con Ferretti yo yo vengo a eso yo trabajo para para lograr esas cosas ser ganador y espero en Dios que me toque quedar campeón acá también claro claro pues sí no hay gente sobre todo ese de regresar yo creo que sería un poco indiscreto de nuestra parte preguntarlo pero has tenido un ofrecimiento o has tenido algo concreto para volver a México a lo mejor no en este torneo porque tienes que cumplirlo con Walter Ferretti pero para el siguiente año tal vez algo o incluso que puedas tú vislumbrar que pueda darse para que vuelvas ya a estar aquí en nuestro país y sobre todo pues con tu familia sí, sí tengo sí hubo movimiento ahí yo tomé la decisión de quedarme cada otro año bueno Walter Ferretti me renovó por un año aquí yo voy a cumplir mi contrato obviamente yo no me gusta dejarlo así y tenemos algo ahí planeado para México espero que también sea la mejor decisión la tomé como representante y vamos a darle para adelante si es en México si es aquí si es donde sea yo yo busco la mejor actitud y la mejor mentalidad para aportar a lo que sea respeto y sobre todo admiración porque has tenido muchas cosas de adversidad incluso ajenas tal vez en ti tantas situaciones que pasa sobre todo en nuestro club mexicano pero a pesar de eso te has metido como un símbolo un estandarte de que a pesar de tener que ir a otras entidades porque hay una especie de mini trotamundos en ese aspecto pero te has mantenido pues vigente en el club mexicano y que puede ser inspiración de quien crea que ya no existen las segundas oportunidades pues bueno tú vas a ver ese reflejo en ti sí como te digo nunca es perder la fe ahí yo siempre pido por por regresar trabajo y lucha día a día para regresar y de la mejor manera también no regresar a medios y ahora me queda aquí seis meses más de contrato para para lograr mi objetivo que es estar en primera división de la noche otra vez bueno antes de haber finalizado esta mena interesante charla dos cosas la primera ¿qué consejo le darías a los jugadores tanto mexicanos como nicaragüenses y de los que estén viendo que apenas están empezando sus carreras y que quieran llegar a lo alto ¿qué consejo les podrías tú dar para que ellos puedan hacer de sus carreras lo mejor? nada que no dejen de soñar que todo es posible trabajando siempre siendo constante humildes y con actitud todo se puede lograr que no dejen de luchar de luchar va a haber momentos que se van a sentir que no se puede pero al final siempre hay luz para para todo y eso que sueñen que todo lo que sueñen lo van a poder cumplir si ustedes quieren perfecto bueno ya he dicho estamos viendo algunos seguidores que aparece de Walter Ferretti ¿qué les puedes decir de la función de lo que pueden explorar de este nuevo torneo para los seguidores de este gran club como es Walter Ferretti? pues que nos sigan apoyando que han visto los pocos partidos que llevamos que es un buen equipo que vamos a adaptarnos poco a poco para lograr nuestro objetivo vienen partidos fuertes ahorita Firanjel después este vi y son partidos que tenemos que ganar para la felicidad de nosotros y también de la afición para lograr lo que queremos de este campeonato bueno dinos rápidamente cuáles son tus redes sociales para que la gente te pueda seguir y pues pueda también estar en presente de lo que de lo que sigas haciendo en tu carrera no pues en Instagram soy Taufit Warch 04 y en Facebook soy Taufit Eduardo Warch Rubio y pues interesante ok perfecto de ese modo te agradecemos al nombre de su crédito ese tiempo que nos hayas permitido la charla muy buena sobre todo muy reflexiva y en ciertos puntos que la verdad son buenos de resaltar te deseamos todo lo mejor de los éxitos y pues tienes aquí este humilde canal siempre las preguntas para que lo que quieras que lo quieras pues bueno adelante no muchísimas gracias a ti por la invitación y estar pendiente de una canción perfecto es un fuerte apóstol de México y esperemos verte pronto en Tierra Azteca saludos por allá y éxitos hasta tenes un fuerte frente lo que venga muchas gracias saludos seguramente un saludo muchas gracias un saludo